Oh, vieja, 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 que rosa la vieja reñuda Oh, oh, oh Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas indre a esta mujer, no me hagas andar pesando Ah, y como dicen por ahí, a veces se gana y a veces se pierde De la bolsa y caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear con dinero y no con señas Ay, que re chulo esa mar Me subí al cerro más alto, preguntarle a su pido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar a esa entrada, que olvidarla no he podido Y sin corridos no hay fiesta, la lucita era buena viejo Búpido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que sea celosa, dale siempre su destino Que se quede como el oso devisando pa'l camino Y ya con esto me despido, desahogando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Revilla Records, la marca de los éxitos